Los 4.700.000 afiliados a las AFPs podrían perder su fondo de jubilación a causa del plan de gobierno de Anta Humala que contempla obligar a las administradoras de fondos de pensiones a invertir en deuda del Estado. Según expertos consultados por Perú 21, los 86.210 millones de soles ahorrados por dichos trabajadores para su jubilación podrían pasar a formar parte de un sistema nacional de pensiones que según la propuesta de Humala se usaría para financiar la planilla de los pensionistas del régimen público. Según los especialistas se trata de una medida riesgosa que afectará la rentabilidad de las pensiones y provocará el desfinanciamiento del sistema privado previsional. Indican que un modelo similar se aplicó en Argentina en el 2008 tras la nacionalización de los fondos privados de pensiones, medida que afectó a más de 9 millones de afiliados.